¡Suscríbete al canal! Y bueno, vas a ser un poco el arma también de esto junto con tu socio y te doy el primer lugar, la enhorabuena. Muchas gracias Elena. La verdad que ha quedado muy cool. Ha quedado muy cool, bueno eso es un poquito el concepto de aquí, si tú eres cool tienes que venir a cool. Eso es la imitación bonita, tú eres muy cool. Tú eres muy cool, tienes que venir a cool. Es muy bonito, bueno cuíndame porque además es un gastro, ¿no? ¿Cómo esta fusión de hacer un disco, que sea disco, que tengamos música, paz? Vamos a tener música en vivo todas las semanas, un día a la semana. Tenemos un poco de cocina mediterránea, tenemos sushi, luego también un poquito de sport bar. Es un concepto un poco de mezcla de todo. Estamos abiertos hasta las 2 de la mañana, desde las 12 todos los días y aquí os esperamos, si eres cool. Y además para la inauguración, ves, es un gran artista, muy conocido. Hemos traído a José Mora, que es un gran amigo, un gran conocido y que le va a poner todo el cariño para estar aquí con nosotros, Elena. Bueno, ya hemos puesto a llamar ya con el cochazo. Me da mucha vergüenza hablar y tú lo sabes y lo estoy haciendo por ti y me está costando mucho. Pero muchas gracias y enhorabuena. Gracias, Elena. Le deseo todo lo mejor. Muchas gracias. 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 Bueno, primero, muchas gracias a todos por estar aquí hoy con esta nueva aventura. Mi amiga Sandra, mi socia, nuestro amigo José. Mario. ¿Dónde está, Mario? Mario. Gracias. Y todo esto es tuyo, José. Gracias. Pero hoy te voy a decir, aunque pueda faltarte el amor para hablarte a la cara, mi amor, lo siento la cabeza, lo siento mi amor, ¿no? Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, pero ya me canse. Deje de fingir, y pretendo acabar una vez para siempre, está para eso. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, pero ya me cansé, deje de fingir. Siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo se muera de gana al verlo encendido Que tu cara, tus besos o tus manos parecen encarecidas Y tus besos que antes me excitaban no me dicen nada Y es que siento un amor aquí dentro hallado mi amor Escondido voliendo mi alma queriendo soltarlo Y es que no puedo callarlo, no puedo callarlo, no puedo Y pretendo decirlo gritando a seguirte mintiendo Ay, lo siento mi amor, lo siento, lo siento mi amor, lo siento Y es que no puedo callarlo, no puedo callarlo, lo siento mi amor, lo siento mi amor Ante la gente yo junto a un fiel de ropa Un payaso con careta de alegría Pero tengo por dentro un arma ropa Y en la pista a favor de mi destino Un ser que puso por el camino ¡Ay, soy compadre! Sé que juega con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Un payaso Soy un triste payaso Que oculta mi fracaso Con penas y alegría que me llevan de espanto Un payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo Ocultar más mi careta Y ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi presión Mi corazón Mi corazón Sufriendo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Os deseo muchísima suerte De verdad Sandra, Kiko, Mario Os deseo mucha suerte Y que funcione de verdad de corazón Gracias siempre Te acuerdas suerte Y que funcione de verdad de corazón Y no me traigo En este pozo de amar Donde me encuentro Dios Y dame el agua De tu fuente cristalina Eso es Y dame el beso Que sin pases se adivinen Que tu es el viento De cariño sin medir Que sabe dar amor Que buena siempre Buscando las fantasías Y un día Una bomba Loma perdida Que chica el sábado De secreto y de mentira Buscando un gran amor Oh, 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 oh Y me hace a matar En enamorarte cada día Guilar mis sueños Mientras que yo envenenía Mirarme siempre Con la vida existiría Y me intimidated Y los itineros oh ¡Eso es! ¡Arriba! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!